Nuestro objetivo general es adquirir hábitos saludables a través de un consumo diario de frutas, reconocer la importancia de mantener una habilidad rica, variable y saludable, partiendo de las propiedades y beneficios que aporta el consumo de estos alimentos para la salud. Otro objetivo específico, primero, conseguir que todos los presupuestos queden fijados durante el presente año. Segundo, llevar la contabilidad y las finanzas con transparencia. Tercero, alcanzar la máxima productividad. Cuarto, minimizar gastos con el fin de obtener mayores actividades. Proporcionar a nuestros consumidores ensaladas de frutas de la mejor calidad con los precios más baratos, basándonos siempre en el mejor servicio al cliente y realizando nuestra labor en lugares donde podamos destacarnos por nuestro buen servicio y amabilidad. Visión, ofrecer algo delicioso, de calidad, con las mejores frutas y los mejores preparados para satisfacer a nuestros clientes, que ellos se sienten satisfechos y lograr lo mejor para nuestra empresa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!